¡Suscríbete! La Iglesia Católica tiene un problema a la hora de resituarse con la modernidad y lo que propone la Iglesia Católica o lo que asume a raíz del Concibio Vaticano II es que asume el lenguaje de la modernidad para teóricamente dirigirse al mundo moderno, pero no percibe o al menos se niegan a percibir que asumir el lenguaje implica asumir el concepto. Entonces implica asumir las categorías del mundo moderno, que solamente hay una cosa peor que el mundo moderno y es el mundo postmoderno que estamos padeciendo. Luego una serie de conceptos que albergan la modernidad a nivel filosófico, a nivel de ideas, porque esto no significa negar los avances científicos que ha traído por supuesto la modernidad, pero asumir ese discurso moderno implica asumir esas ideas propias de la modernidad y una de ellas, probablemente la central, es la secularización. Es decir, lo moderno vendría a ser avanzar en un proceso de secularización, de descristianización, que también conlleva un proceso democrático. Entonces la iglesia desde entonces, cada vez más, va asumiendo el lenguaje de la democracia, que ya no es solamente un modo de elegir a los gobernantes, sino que lo asume como una categoría de pensamiento, en el sentido de que la democracia como forma de gobierno sería eso, una simple manera de elegir gobernantes, y la democracia como fundamento de gobierno implica que la verdad, el bien, la vida, dependen del número de votos. Entonces ante una sociedad pluralista, las jerarquías de la iglesia deciden renunciar a formar una sociedad cristiana, a configurar una sociedad cristiana y asumir esa sociedad pluralista donde la voz de la iglesia sería una más. Entonces la iglesia como portadora de la verdad divina, que tiene unas consecuencias sociales, a nivel de familia, a nivel educativo, a nivel político también, renuncia todo su magisterio político para subirse a ese carro de la modernidad y de la democracia elevada a categoría de religión, y como la democracia es un régimen de opinión, según va cambiando la opinión de la sociedad moldeada, manipulada por los medios de manipulación de masas, la iglesia poco a poco se va moviendo en esa dirección. Entonces es lo que nos encontramos ahora ante tantas personas, ya no solo a fieles, sino también personas que no participan de la vida de la iglesia, pero que se consideran culturalmente católicas, pues que miran con auténtico estupor y perplejidad, pues la deriva de la iglesia actual hacia el ecologismo, hacia la agenda 2030, hacia una idealización russoniana del inmigrante y se apunta hacia una política migratoria de puertas abiertas de forma absoluta. Y esto, por concluir, entre otros motivos, una de las causas ha sido el olvido de la filosofía, o sea, el olvido del ejercicio y del cultivo de la racionalidad, que es uno de los elementos que configura Occidente, la razón, la filosofía griega, el derecho romano y la revelación bíblica. Entonces eso ha conllevado esa protestantización hacia un fideísmo, hacia un fideísmo, que lo que tenemos ahora, lo que estamos contemplando todos de esa ideologización posmoderna, no es más ni menos que la fe religiosa secularizada, y por eso las ideologías se han convertido en religiones secularizadas. Esto también se ve de forma muy clara con el ecologismo, el ecologismo apocalíptico, que al prescindir del ejercicio de la razón se impone de forma irracional, o lo vemos también en la ideología de género, en la ideología trans, donde la razón, la realidad, la biología quedan absolutamente desterradas. Pues todos estos movimientos están teniendo cada vez una mayor cabida en la Iglesia, y esa deriva de la Iglesia es lo que se conoce como protestantización. No he inventado yo el término, esto lo inventó el historiador Ricardo de la Cierva hace muchos años, cuando estuvo investigando esa deriva, sobre todo hacia el socialismo, a raíz del concilio Vaticano II, con la trilogía de la liberación, con el apoyo de la Iglesia en Hispanoamérica a la guerrilla comunista, de Sendero Luminoso, del Frente Sandinista y otros movimientos donde había estatus implicados, y también el caso de España es palmario, por ejemplo, muchos de nuestros seguidores a lo mejor no lo saben, pero con Misiones Obreras uno de sus fundadores fue un sacerdote. Disculpeme que estaba bebiendo agua y le quería preguntar por otra cuestión, porque hace mucho hincapié en la tradición, pero sin embargo, ¿por qué existe una visión de la misma como si fuera algo obsoleto? Es este planteamiento de fondo de que se concibe la modernidad como idea, como filosofía, con una ideología mitológica del progreso, la idea del progreso indefinido, o sea, y ese progreso indefinido evidentemente implica un repudio y un abandono asqueado además y denigratorio de todo lo que sea tradición, en todos los sentidos, en todos los niveles, la tradición religiosa, la tradición cultural, la tradición lingüística, la tradición literaria, la tradición artística, la tradición política, entonces lo que arraiga al ser humano por encima de cualquier otra cosa es la noción, el concepto, la idea de tradición, porque es lo que te arraiga en una comunidad, y la primera comunidad en la que el ser humano viene albergado al mundo es la familia, y esa segunda comunidad en la que vive albergado es una patria, la tierra de los padres, y esa comunidad en la que viene albergado y en la que se forma culturalmente, religiosamente, intelectualmente, moralmente, en Occidente es la iglesia católica. Al quebrarse todo esto, por incomparencencia de la propia iglesia que abandona ese campo cultural, político, pues en España esto se ha visto perfectamente como el horror vacuo y el horror vacío al desertar la iglesia de estos campos lo ha asumido el Partido Socialista. Entonces, la que durante siglos fue la rectora y la inspiradora de la cultura y de la vida social en España, a raíz de la transición, sobre todo, que coincide con el inmediato posconcilio Vaticano II, al retirarse la iglesia de ese campo, e incluso sumarse, como decía antes, a esas fuerzas izquierdistas, sobre todo, muchas de sus élites, de sus jerarquías, pues ese terreno no ha ocupado el Partido Socialista. Entonces, aquí vemos perfectamente la teoría de Gramsci del marxismo cultural cuando él distingue entre poder y gobierno, de tal modo que, por ejemplo, lo hemos visto también todos en España, el Partido Popular podía tener el gobierno de la nación, pero el poder, el poder, por decirlo de alguna forma, aunque no me guste la expresión, ideológico, la cultura, la configuración mental, seguía siendo la que ha impuesto como un rodillo durante todos estos años de democracia 40 los gobiernos del Partido Socialista. Otro punto, otro campo donde se ha visto perfectamente es el campo educativo. Todas las reformas educativas, cada cual a peor, no se ha buscado otra cosa más que rebajar el nivel de exigencia, que crear una sociedad cada vez más borreguil y una sociedad que asume cada vez de forma más acrítica, pero más natural, más naturalizada, todos los postulados o todo el catecismo, entre comillas, que la progresía izquierdista trae. Es que es un caso muy curioso el de España, porque es tal el punto de fuerza que tiene la izquierda que ha producido la influencia en la derecha, y por eso tenemos la derecha más acomplejada de todo Occidente, e incluso en la propia Iglesia. También se ha podido ver recientemente esto con el famoso episodio del aborto en Castilla y León, donde toda la argumentación que podía ofrecer la conferencia episcopal, por medio de su portavoz, don Luis Arguello, era meramente sociologista. E incluso esa protestantización también se puede observar que equivale a esa desacralización, como yo decía, esa descristalización, esa secularización, en que cada vez que hay un ataque a algún símbolo de la religión católica, se esgrime un argumento puramente humano. Es una ofensa a los sentimientos religiosos, sí es una ofensa a los sentimientos religiosos, pero primero es una ofensa a Dios, a la religión. Toda la dimensión trascendente y toda la dimensión católica que tiene a Dios en el centro, esto se ha desdibujado por completo y poco a poco el catolicismo va convirtiéndose más en una religión del hombre donde el centro es el hombre. Otro campo donde se puede también ver esto en la liturgia, en la liturgia. Ya no es Dios el centro, sino que lo importante en la liturgia, en la misa, por ejemplo, que es la liturgia más común, es que la gente no se aburra, que la gente se entretenga, que se divierta, que lo pase bien. Entonces, claro, estás rebajando lo más sagrado que tenemos a un manual de autoayuda de Bernabé Tierno. Este jueves, si no me equivoco, presenta el libro además en el Club de Amigos, ¿no? En el Club de Amigos, a las 7 de la tarde, ahí estaremos presentando ya esta segunda edición de Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica, que es un fenómeno que interesa a todos, creyentes y no creyentes, practicantes y no practicantes, porque fue la Iglesia Católica la que configuró Occidente, y que la Iglesia Católica pierda su quicio, eso tiene una serie de consecuencias a todos los niveles en Occidente, político, económico, social, cultural, que revierte en todos. Lo primero que vamos a hacer es dar un curso de vocalización a todos nuestros espectadores y a nosotros mismos para poder decir, sin temor a equivocarnos, la protestantización. Lutero tiene una frase, probablemente es la más recogida por aquellos que no han estudiado a Lutero y los que no han estudiado ni teología fundamental, ni teología moral, ni historia de la Iglesia. Él decía, y tuvo mucho éxito, y parece que ha tenido un éxito decisivo en algunos ámbitos, aquello de peca mucho, pero cree más fuerte. Peca forte, se cree de fortiter. Era su, un poco el, digamos, el paradigma de lo que fue una herejía, el protestantismo es una herejía, que parte de considerar que el ser humano no puede hacer méritos para salvarse, que en realidad puedes hacer lo que te dé la gana. Incluso, oye, está muy bien que cometas muchos pecados, porque va a venir Dios a salvarte en función de tu fe, exclusivamente de tu fe, no de tus actos. Y todo aquello transforma radicalmente a la Iglesia y transforma a los, también transforma a muchos países, ¿no? Es decir, que entran en esa órbita y cuyo comportamiento sociológico, político, responde a esquemas del luteranismo. Bueno, nos encontramos con que con este papado resulta que el busto de Lutero, que es un hereje, vuelve al Vaticano y es colocado de forma, digamos, como muy honorable en una de las salas importantes del Vaticano. ¿Por qué se produce ese cambio de posición de la Iglesia católica frente al protestantismo, cuando evidentemente se carga desde la Eucaristía hasta prácticamente todas aquellas...? Eso es muy interesante, Julio, porque el protestantismo... No, porque no estamos hablando en el protestantismo de una mera herejía más, como ha habido otras tantas en 20 siglos de historia de la Iglesia católica, sino que el protestantismo se configura como una enmienda a la totalidad del catolicismo, mientras que las herejías anteriores se limitaban a negar algún aspecto del dogma. Por ejemplo, el arrianismo niega la nevididad de Cristo. Eso tiene una serie de consecuencias en todos los planos, sí, pero el protestantismo es una enmienda a la totalidad. Y, por lo tanto, no es una mera herejía más. Y, además, el protestantismo se configura políticamente, como tú bien decías, y se convierte, además, en el enemigo histórico del catolicismo en toda su extensión. De tal modo que configura, como tú bien decías, a las naciones protestantes que ponen la religión al servicio de la política. Si algo se ha acusado por parte de unos cuantos historiadores a la monarquía hispánica, a la monarquía católica, al imperio español, es que no supeditó la religión a la política, sino al contrario, supeditó la política a los intereses de la fe católica, tanto en las guerras de religión, en los Países Bajos, contra los protestantes, como también en América. Y, por eso, Sánchez Albornoz, Claudio Sánchez Albornoz, puede llegar a decir en sus obras sobre el imperio, el auge y caída del imperio español, que España se desangra, se desangra dando vida a todo un continente como América. Aquí juega un papel importante... ...se desangra fundamentalmente el principal enemigo en ese momento de la iglesia católica, que es la masonería internacional, y al margen de la masonería, el propio protestantismo, que es cuña de la propia madera, y que en este momento en América Latina tiene en algunos países ya más presencia que el propio catolicismo, que era quien tenía una partida de base de la explicación de la verdad. En el caso este, es muy curioso, porque Hispanoamérica, que es el continente católico por excelencia, después del Vaticano II, se introduce la Teología de la Liberación, que es una manipulación de la fe católica puesta al servicio del marxismo, y eso ha producido que millones de católicos en Hispanoamérica estén ahora pasándose a puñados, por decirlo de una forma popular, al protestantismo. Es muy curioso. Entonces, el catolicismo en Hispanoamérica está pasando al protestantismo a causa del comunismo, de la Teología de la Liberación. Aquí juega un papel fundamental, y esto no se puede negar, y hay que tenerlo muy presente continuamente, los efectos de 500 años de propaganda de la leyenda negra. Los obispos que participan en el Concibio Vaticano II, después de cinco siglos de propaganda protestante, de leyenda negra, contra la Iglesia general, la Iglesia católica, y España como espada de Roma, que dirá Menéndez Pelayo, luz de Trento, martillo de herejes, y contra España en particular, eso es un sedimento que va depositándose en la mente de muchos obispos y de muchos cardenales, e incluso de los papas que participan en el Concibio Vaticano II. Vamos a hablar de obispos y cardenales, que yo tampoco estoy aquí para criticar a obispos y cardenales, pero sí para describir lo que están haciendo. La carta que acaba de enviar el Papa Francisco a James Martín, sacerdote jesuita, uno de los iconos de la cosa gay en torno al catolicismo. Es decir, es una de esas personas que está ahí jugueteando con la cosa de que la Iglesia debería bendecir las uniones homosexuales, debería ser más... En fin, bueno. El Papa, como seguramente habéis leído, hace una semana, hace unas declaraciones públicas diciendo que la homosexualidad es pecado. Algunos de los que escuchamos eso nos quedamos pasmados, porque yo no sabía que la homosexualidad fuera pecado, pensaba que la astronomía era pecado, pero no la homosexualidad, como no es la heterosexualidad nada, sino el adulterio puede ser pecado o la fornicación es pecado, pero no es pecado ser heterosexual ni ser homosexual ni nada por el estilo. La tendencia no es pecado. No, no, no. Los actos pueden pecar. Eso corresponde a otra. A otra naturaleza, ¿no? Y entonces, cuando el Papa dice que la homosexualidad es pecado, parece que el tal sacerdote jesuita, James Martin, se queja mucho y se duele muchísimo del asunto y le escribe al Papa y el Papa y el Papa le dice querido hermano, muchas gracias por tu correo. O sea, que tiene el correo del Papa directo y a mí si me... si me lo pudiera dar también le pondría alguna nota. Con total respeto, ¿eh? Muchas gracias por tu correo. No es la primera vez que hablo sobre la homosexualidad y sobre personas homosexuales. Y quise aclarar que no es delito para subrayar que toda criminal... Y quise aclarar que no es delito para subrayar que toda criminalización no es buena ni justa. Hasta ahí estaríamos. Bien. Cuando dije que es pecado simplemente me refería a la enseñanza de la moral católica que dice que todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado. Bueno, dice más cosas la moral católica sobre el tema de la... digamos, la práctica homosexual. La moral católica tiene literatura infinita desde Alfonso María de Ligorio. O sea que... No, y mucho antes, pero hay un elemento mucho, muy anterior que es el básico, que es el cimiento y es la noción de ley natural. Es decir, no se puede equiparar el desorden y la maldad intrínseca de un acto homosexual y de un acto heterosexual siendo los dos desordenados porque uno es contrario a la naturaleza humana y otro no. Por eso tiene una mayor gravedad legislar civilmente un matrimonio civil o una unión de hecho entre personas heterosexuales que reconocer una unión homosexual con la categoría de matrimonio. Porque entonces estás dinamitando para empezar uno de los... también de las nociones fundamentales de la doctrina social de la iglesia que es la de bien común. Entonces, un matrimonio o un mal llamado matrimonio como unión de dos personas del mismo sexo no va a revertir en el bien común como un matrimonio como una familia que aquí muchas veces gente buena se equivoca y dice familia tradicional. Vamos a ver. Tradicional viene de tradición. Tradición es transmitir, es entregar. Bien. Pero esto se concibe como antes me preguntaban, se concibe todo lo que sea tradicional como algo obsoleto, como algo arcaico, como algo de un pasado oscuro que hay que olvidar. Aquí lo que hay que hacer es llamar a las cosas. Por eso no me voy a que hablar de familia natural, que no es que la iglesia católica sea muy retrógrada, sino que aquí, por decirlo así de forma irónica, la más retrógrada es la naturaleza que se empeña en que solamente pueda haber mater, maternidad y por tanto matrimonio de la unión de un hombre y de una mujer. La gravedad de este tipo de declaraciones, Julio, es que se da por hecho que no hay ley natural y entonces todo se eleva a una categoría de fideísmo. Esto es malo porque lo dice la iglesia. No es malo porque lo diga la iglesia, es que la iglesia dice que es malo porque naturalmente, humanamente, objetivamente, es malo, es distinto. A ver, ¿y por qué no logramos que ningún miembro de la conferencia episcopal y prácticamente ningún, ni obispo, ni arzobispo, ni cardenal, venga aquí a esta mesa a decir lo que está usted diciendo? Explíquemelo. Porque es que yo me quedo perplejo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué salen de la conferencia episcopal el señor Arguello, que ahora ya no es secretario, a defender a Irene Montero porque dijo que un menor podía tener relaciones sexuales con quien le diera la gana? Ahí lo trato, por cierto, esas declaraciones ahí las trato también. Evidentemente, porque como en la otra ocasión en la que estuve aquí contigo, Julio, con mi anterior libro La crisis de fe, la descomposición de España, pues la dedicatoria que hacía en el libro en el anterior, pues era la siguiente, que la libertad tiene un precio. La libertad tiene un precio. Y yo en esa dedicatoria del anterior libro daba las gracias a mis amigos que me ayudaron a conocer y a defender la verdad y a mis enemigos que me enseñaron que la libertad tiene un precio. Evidentemente, si cualquier miembro de la jerarquía episcopal dijera lo que estoy diciendo yo aquí, le crucificarían sin... Pero bueno, pero es que son los cristianos... Parece que al fundador también lo crucificaron. Sí, los cristianos corrientes tampoco... Hombre, yo lo que sí quiero... La cuestión es que como la fe y la razón están unidas y no se pueden separar porque si las separas caemos en el racionalismo que no es ser... Yo soy muy racionalista, me gusta mucho ser racional, pero no, no, no. Una cosa es... Ser racional y ser racionalista. Ser racional, que es el que utiliza la razón y otra cosa es ser racionalista que es el que la utiliza mal. Igual que el fideísta no es el que tiene mucha fe, sino el que cree mal. Pero claro, al perder la fe va unida ella a la razón. Tiene usted una entrevista más larga, o sea que así se compromete conmigo Gabriel Calvo Zarraute, de Roma a Berlín. Vale la pena leérselo. Además, tenéis todo sobre la agenda 2030, pero vamos, hasta Kant y Hegel están perfectamente retratados en el origen de todas estas cosas y hay muchas cosas que probablemente vais a entender porque nada es algo que ocurra episodicamente ahora, sino que es fruto de un proceso histórico y de muchas otras cosas que han pasado antes y sobre todo que hemos permitido dulcemente que pasaran. Así que leed por favor la protestantización de la Iglesia Católica y de Roma a Berlín de Gabriel Calvo Zarraute. Pues hasta aquí hemos llegado por hoy. En un triste trigal. Nos hemos quedado sin tiempo para más. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.